... Mañana se celebra la segunda sesión de las Jornadas sobre Gestión y Desarrollo de Tecnologías de la Información para la Competitividad... ...organizada por la Catedra GEDESTIG. En ella participarán Adrián Segovia, Javier Casares y Fernando Muñoz, profesionales de reconocido prestigio... ...encargados de abordar las maneras de medir en Internet y los problemas que conlleva. Las conferencias comenzarán a las 4 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. También mañana viernes y el sábado la UPV acogerá por primera vez en España un congreso sobre Building Information Modeline. Esta metodología para la gestión de la información en proyectos de construcción se está imponiendo a nivel internacional... ...como referente para el diseño y definición del proceso constructivo. El encuentro se celebra en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación en el edificio 1C del Campus de Vera. Desde la Universidad Politécnica de Valencia se oferéis suporte a los grupos y cantantes para la presentación de discos de música en Valencia. Las presentaciones tendrán lugar entre los meses de septiembre y octubre y el suporte consiste en la sesión de una de las salas de la Politécnica... ...y la colaboración en las despesas técnicas de la actuación, además de la difusión en los medios de comunicación propios, generales y especializados. Los interesados han enviado la propuesta en plena del formulario que encontrarán a la página web de la área de promoción y normalización lingüística. ¡Suscríbete al canal!